No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero usted no puede, no debe respaldar la corrupción. Usted debe hacerse responsable y responder por esclarecimiento de manejo de recursos públicos en todos los municipios. Señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, le rogamos, le suplicamos. Si usted está escuchando este discurso, necesitamos de su intervención, necesitamos de su respaldo, necesitamos que usted nos ayude a combatir la corrupción y la magia que existe, subsiste en San Martín Pérez. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, como usted ha dicho, el pueblo pone y el pueblo quita. Y aquí está el pueblo, hablando, levantando la voz sobre sus derechos. En San Martín Pérez no queremos corrupción, no queremos corrupción, estamos combatiendo la corrupción, queremos desarrollo, queremos estabilidad, queremos una vida digna, queremos trabajo en nuestro propio municipio. Tenemos que crecer como municipio. Somos casi 20.000 habitantes. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana. Aquí todos los presentes, el pueblo de San Martín Pérez, está combatiendo la corrupción y el gobierno no nos está respaldando. Andrés Manuel López Obrador, necesitamos su respaldo de usted, si el Congreso del Estado de Oaxaca no nos está dando solución. Congreso del Congreso del Estado de Oaxaca, ustedes mencionan, si no hay combate, no hay combate entre los ciudadanos, ustedes no van a intervenir porque no lo ven como un problema grave. Ahora, nosotros no se necesita que haya muertos, que haya enfrentamientos entre los pueblos, entre los ciudadanos, ciudadanos contra los cabildos, cabildos contra los ciudadanos. No es necesario llegar a ese punto para que ustedes, como gobiernos, nos respondan. Porque eso fue lo que ustedes mencionaron cuando nosotros nos presentamos en Oaxaca. El señor Román Juárez Cruz, el señor Román Juárez Cruz, es una persona no grata en San Martín Pérez. Es una persona corrupta. Y en San Martín Pérez ya estamos cansados de corrupción. Ya estamos cansados de que por no saber leer y escribir la mayoría de la gente de nuestro pueblo, nos tomen el pelo. No, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. No, regidor. No, gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. Necesitamos de su intervención. Necesitamos solución. No estamos haciendo nada malo. Estamos reclamando nuestro derecho, lo que la ley nos respalda. Nosotros tuvimos una paciencia de dos meses para que ustedes nos solucionaran. No nos han solucionado. Ahora, que quede claro, aquí en el municipio de San Martín Pérez, no se maneja el marco jurídico, ni la ley federal, ni la ley estatal. Cien por ciento. Recordemos, nosotros somos un pueblo de usos y costumbres. Y la solicitud de todo el pueblo, todos los ciudadanos, cabildos, representantes, agentes, es que encarcelar a todos los corruptos, sin vergüenza, están robando de manera descarada. Y el pueblo de San Martín Pérez, estamos de acuerdo de meter a la cárcel a todos los corruptos, a todos los rateros, a todos los que traicionan al pueblo. Y el pueblo, gente de San Martín Pérez, vean, aquí está la evidencia. Alejandro Murat Hinojosa, gobernador del estado de Oaxaca. ¡Ya! ¡Basta de corrupción! Andrés Manuel López Obrador, licenciado, presidente de la República Mexicana y presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Nosotros no somos un grupo armados. Nosotros no hemos atentado dos veces contra la vida del señor presidente ante la ley. Nosotros no somos un grupo armados y no hemos venido a disparar dos veces aquí en el Palacio Municipal de San Martín Pérez. Porque el señor ciudadano Braulio González Ortiz fueron en Oaxaca, dijeron que aquí hay un grupo armado. Es mentira, aquí no hay grupos armados. Aquí somos 100% pueblo. Aquí somos 100% pueblos ciudadanos y solo reclamamos nuestro derecho. Ahora, estas personas se están enriqueciendo ilícitamente. Queremos confiscar, queremos, solicitamos la presencia de auditoría estatal y federal. ¿Por qué? Porque no confiamos en la auditoría estatal. No confiamos en la auditoría estatal. Por eso también solicitamos auditoría federal para que se esclarezca la corrupción que hay en San Martín Pérez. Y si hay que confiscar propiedades, se confisca y se vuelve propiedad del pueblo. ¿Estamos de acuerdo todos los ciudadanos de San Martín Pérez? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, no han aquí, tú han dado por mi visita. Mensaje de ahora, le apunta. Licenciado Andrés Manuel.